Bueno, Damián, la localidad franquina se prepara para vivir un evento gastronómico, cultural, musical. ¿Cómo está? Un gusto, buen día. ¿Cómo va? Gracias por la visita. Sí, así es. Ya ultimando detalle, en conjunto con la Biblioteca Popular Mariano Moreno, con la Mutual del Club Atlético de Fran y obviamente con la Comuna de Fran, quienes desde nuestra institución apoyamos siempre para promover estos eventos que ya quedan en la agenda institucional del año, enriqueciendo todos los eventos institucionales que tiene Fran. Bueno, esta es la segunda edición de la Feria Cultural Gastronómica. Que la verdad que se realizó con mucho éxito el año pasado y bueno, elevamos la vara este año para recibir a más gente, tanto de la localidad como localidades de vecinas, para disfrutar de una feria que pretende ser un espacio para exponer todo el rico contenido que tenemos en materia artística, cultural. Así que van a poder disfrutar de nuestras bandas locales, de pintores, tatuadores, de ferias de emprendedores, entretenimiento para chicos y bueno, toda una amplia oferta gastronómica de emprendimientos locales y también de la región que van a estar acompañándonos en esta segunda edición de la Feria y obviamente a beneficio de quien tuvo la iniciativa de este evento que es la Biblioteca Popular Mariano Moreno. ¿La entrada es gratuita o tiene algún costo? Es libre y gratuita, se realiza en Plaza San Miento, enfrente de la Bella Estranada que tienen AMA Instituciones, la Ambutual y la Biblioteca, así que va a estar todo dispuesto para el día viernes 8 de marzo, a partir de las 19 horas, para disfrutar de esta nueva edición de la Feria que recalco es a beneficio de la Biblioteca para que puedan seguir desarrollándose como institución, una institución muy querida de la localidad y que bueno, estamos apoyando también en esta nueva iniciativa que tuvieron el año pasado, pero que se suma a una amplia oferta en la agenda de eventos institucionales que tiene la Comuna de Fran, como es el Francor, el Encuentro de Autos, el Festival de Rock, Patronales, ahora también se suma a esta Feria de Gastronómica. Bien, qué complejo pero qué buen desafío el apoyar este tipo de eventos culturales, sociales, recreativos, cuando tal vez los recursos son delgados, finitos. Tal cual, creo que en estos momentos es donde aún más desde el Estado, en este caso Humal, tenemos que apuntalar todas las actividades institucionales ya que sirven para hacer, como te decía, promoviendo esa gran actividad que hoy a nivel local sirve mucho y valoramos mucho porque es una contención en lo social, en lo educativo, en lo deportivo y eso hace a un crecimiento sostenible de la localidad. Así que siempre la prioridad nuestra de la Comuna acompañar a todas esas iniciativas institucionales que tiene hoy a nivel local la Comuna de Fran. También recuerde, por favor, cuándo es la fecha para esta feria. Viernes 8 de marzo, a partir de las 19 horas, en Plaza Sarmiento, en crecimiento para chicos, feria de emprendedores, gastronomía, artistas locales, pintores, tatuadores, y bueno, talleres literarios. Y no me quiero olvidar que también en el marco del Día Internacional de la Mujer vamos a estar destacando a una mujer de la localidad que, bueno, en este momento la gente de Fran está votando a través de las redes sociales alguna persona que se haya destacado por su aporte a lo comunitario, a la vida social, la historia de nuestra vida como pueblo. Así que va a ser un lindo momento para destacarla. El año pasado hemos reconocido a los dos miembros activos del cuerpo activo de bomberos, las dos mujeres, que han tenido el cuartel de bomberos, las primeras bomberos que tuvo aquí el cuartel. Así que en esta oportunidad hemos decidido que la gente también sea la que elija, la que participe y distinga una personalidad femenina en el marco del Día Internacional de la Mujer.